El gobierno cerró las puertas a los gastos menos necesarios y abrió nuevas puertas para aún más salud. El combate a la mortalidad materna e infantil ya está en marcha en las principales maternidades. 16 nuevos hospitales se finalizarán en 2013. La cobertura del Seguro de Salud se ampliará a 500.000 personas y se contratarán 3.000 promotores de salud. Además, la centralización de compras permite la reducción de precios en los medicamentos y ya se han eliminado los pagos a los usuarios en 13 hospitales. 100 días de gobierno. 100 días de manos a la obra. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho.